Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis pies Yo soy la reina de los venez, mi gente no se defendía y nadie se quiere Si el ritmo está en tu cabeza ahora suéltate muy veloz Me encanta que un tono bajo suena empezamos a subir de nivel Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis pies Yo soy la reina de los venez, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza C'est como si, c'est como ça, la chérie, a la la Francia, colombiana Freeze! J Balvin, Mary William Díganse Freeze! Lo dije que miente, le gusta a mi gente y eso se puede mover Freeze! No le paramos, ma nunca paramos, esto es probado y paga Si lo ves un gigante, me voy a mover la tête Azul, are you with me? Si, ya, ya, ya Diz, dos, tres I can't try that booty fight Lift up your people Texas, Puerto Rico Highlands, New Mexico ¿Y dónde está el brillante? El cabrón es el adentro ¿Y dónde está el brillante? 6,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin Volvamos para arriba así ¿Y dónde está el brillante? ¿Qué fue la noche del adentro? A su lado, you're with me 1, 2, 3, let's go 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 1, 2, let's go Si el ritmo te lleva, mueve la cabeza Y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven La fiesta la llevo indiciente Yo soy la reina de los Vennes La gente no se detenía A que nadie se quiere Si el ritmo ves tan dura vez Ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el rato suena Empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mi sienes, yo soy la reina de los M's Mi música lo tiene fuerte, bailando y se baila así Estamos robiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza La fiesta la llevo en mi sienes, yo soy la reina de los M's Mi música lo tiene fuerte, bailando y se baila así 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, esquina y ahí no pamo Es muy grande pero no tembló en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos en la familia Y siento amor rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin, no tendrás para arriba así Y donde está brillante, dejamos el atento Azul, are you with me? 1, 2, 3, 4 La fiesta no tiene fin, no tendrás para arriba así Gracias por ver el video.